¿Qué es la evolución de la pandemia en Chile? ¿Qué es la evolución de la pandemia en Chile? ¿Qué es la evolución de la pandemia en Chile? Y hemos agregado un segundo criterio para decir que una persona tiene que ser notificada como caso de coronavirus. En el caso, en la situación de una persona que se le hace un examen de PCR, a pesar, y sale positivo, a pesar que no tenga síntomas. Como hemos ido poniendo en común a lo largo de los días que han transcurrido, cada vez es más evidente que la mayoría de las personas que hacen una infección por coronavirus lo hacen en forma asintomática, sin mostrar síntomas. Y efectivamente ha aparecido un valor nuevo del examen de PCR para señalar que cuando es positivo, a pesar que la persona no tenga síntomas, uno debe notificar ese caso como positivo. Esto quiere decir que, de acuerdo a lo que hemos decidido con el consejo experto del consejo asesor, perdón la redundancia, nosotros incorporamos desde el día de hoy dos tipos de personas o casos notificados como positivos para coronavirus. Y repito, primero, lo que hemos informado siempre, que son los pacientes que tienen síntomas y que tienen un examen de PCR al principio de la enfermedad, positivo, y en segundo lugar, y esto es lo nuevo, personas que no tienen síntomas, que probablemente han estado en contacto estrecho con alguien que sí está enfermo, y que tienen un PCR positivo. Quiero recordar que, en la medida en que hemos expandido el uso de PCR a contactos de personas positivas, la realidad en Chile está siendo concordante con lo informado a nivel internacional. En particular, en las últimas tres días, cuatro días, se han hecho 920 exámenes de PCR en personas asintomáticas en contacto estrecho con alguien que fue un caso positivo. Y específicamente, esto se ha hecho en dos recintos penitenciarios de la capital de la ciudad de Santiago y en algunos hogares, recintos de adulto mayor. De los 920 exámenes realizados en estos días, 250 aparecieron positivos para coronavirus, PCR, en personas que no tenían síntomas. Repitiendo, insisto, la estadística más o menos conocida en el mundo, que entre 20 y 25% de las personas que han estado en contacto estrecho con alguien con coronavirus y no desarrollan la enfermedad, en realidad, tuvieron el virus en su árbol bronquial, pero a pesar de ello, no hicieron síntomas. No hemos incluido dentro de la definición todavía la recomendación de calificar como caso positivo de coronavirus a alguien que ha tenido síntomas respiratorios, que no se alcanzó a hacer por cualquier condición un PCR de inicio, que en Chile es muy poca gente, y tienen un escáner de tórax, una tomografía de tórax, que es compatible con una infección por coronavirus. Y no lo hemos incorporado porque, de acuerdo con los radiólogos, no hay un protocolo uniforme de informes respecto a esto. Tampoco existe escáner en todas las localidades y nos parece, en ese sentido, que todavía no es el momento de incorporar este tercer criterio. Esto, a partir del día de hoy, produce un cambio en la información que damos todos los días, porque es evidente que vamos a utilizar este testeo para tomar exámenes de PCR cada vez más a personas asintomáticas que han estado en contacto estrecho con alguien que sí ha estado enfermo y ha tenido un PCR positivo. Y es por eso que en el día de hoy informo lo siguiente. Tenemos 529 casos que corresponden a la definición primera, nuevos. Tenemos personas que desarrollaron síntomas y se les hizo PCR y este salió positivo. Y tenemos un número no despreciable de casos que corresponden a estos testeos en asintomáticos, que sube a 250 personas, que vamos a notificar cada día como personas que no tuvieron la enfermedad, pero sí tienen un PCR positivo y es probable que en la medida en que hagamos más de estos exámenes, que como se sabe están ampliamente disponibles y hemos aumentado, el testeo va a ir aumentando en forma importante. En resumen, hoy día tenemos de los pacientes que informábamos habitualmente, 520 casos nuevos enfermos con PCR positivo y 250 casos de personas en los que se fue a la búsqueda, a pesar de no tener un examen, síntomas, perdón, de esta enfermedad, pero que su PCR resultó positiva. Esto lo quiero vincular con que a partir de la próxima semana, lunes o martes, vamos a empezar a hacer entrega del carnet COVID. ¿Para quiénes? Para toda persona que habiendo tenido con síntomas o sin síntomas un PCR positivo, un examen de reacción de polimerasa en cadena, PCR positivo para infección por coronavirus, una vez que haya cumplido las cuarentenas respectivas, si es una persona sana 14 días, si es inmunosuprimida 28 días, se le va a hacer entrega a este documento que es un carnet de alta en realidad, que dice que la persona ya superó esta enfermedad, sin pronunciarnos respecto a la inmunidad. En esta primera fase, dado que ha habido una controversia de carácter mundial respecto a cuánto dura y qué intensidad tiene la inmunidad producida por la infección por coronavirus, no vamos a incluir en esta primera etapa a quienes tengan un examen serológico, o sea, un examen de anticuerpo, IgG positivo, que demuestra a ciencia cierta que tuvo la infección, pero que no podemos decir cuál y no queremos, hasta que esto se aclare a nivel mundial, no queremos pronunciarnos anticipadamente respecto al nivel de inmunidad que esa persona tiene. Repito, a partir de la próxima semana vamos a entregar el carnet COVID a todas aquellas personas que hayan tenido una infección con o sin síntomas, como lo acabo de decir en los números, por coronavirus y que estimamos ya superó su condición. Los casos confirmados a la fecha entonces son 14.885 y los casos activos son 6.612 que se compara favorablemente con la cifra de 8.057 personas en Chile recuperadas de esta enfermedad y que, por supuesto, son los primeros que van a recibir este carnet COVID. Lamento informar de que debemos sumar, desgraciadamente, nueve personas fallecidas durante las 24 últimas horas hasta las 21 horas de anoche. No está incluida la funcionaria de Gorbea, a la que hizo alusión el señor subsanitario, porque ella falleció, como se dijo, después de las 21 horas. Y los nuevos casos son 520. En relación al resto del informe, insisto, para ser breve, tenemos 53,2% de las personas que ya se han recuperado de la infección, por lo tanto, acreditables mediante el carnet COVID. Y como ha sido la tendencia en las últimas jornadas, tenemos un aumento de los exámenes informados cada 24 horas de PCR que suman 6.454 exámenes, llevando a un total de 172.619 exámenes, informados por 58 laboratorios a lo largo del territorio nacional. En relación a ventiladores disponibles, tenemos 595 respiradores. Esto es 12 respiradores más que ayer, porque hay pacientes, por supuesto, que han dejado de necesitar este dispositivo. Tenemos 418 pacientes en unidades de tratamiento intensivo por COVID. Esto es menos 10 personas que ayer. Y tenemos una ocupación de ventiladores mecánicos por pacientes COVID de 310. Esto es 7 menos que ayer, e incluso 22 menos, si digo bien, 22 menos que hace 3 días. Lo que lleva a que un de cada 100 personas que están en una unidad de tratamiento intensivo, 74 están conectadas a un ventilador muy diferente a lo que teníamos al principio de esta pandemia, que era de 92% de pacientes conectados a ventilación mecánica. Tenemos pacientes críticos, 67. Esto es 8 pacientes menos que el día de ayer. Y como ya mencioné, la disponibilidad de ventiladores mecánicos es de casi 600 para quien lo necesite a lo largo del país. Pacientes críticos, catalogados como críticos por sus médicos tratantes, se mantienen estables los últimos días, 75, 81, 75, 67, en las últimas 24 horas. Y los últimos puntos a los que quiero hacer referencia son los siguientes. En primer lugar, dar a conocer que hubo una preocupación nacional por dos lactantes con una infección por coronavirus que están en el hospital de Antofagasta, unidad de tratamiento intensivo pediátrico. Estos dos menores de uno y tres meses de edad respectivamente fueron ya desconectados exitosamente de la ventilación mecánica y afortunadamente evolucionan en forma satisfactoria. Lo siguiente que quiero señalar es que el carnet COVID que ya mencioné y algo muy importante que se refiere a la actividad no vinculada a COVID en la red pública, privada, en la red integrada. Es evidente que hoy día tenemos una ocupación bastante baja de pabellones quirúrgicos, tanto en la red privada como pública, de camas básicas. Y es por eso que, por instrucción del presidente de la República, vamos a hacer dos cambios en el día entre hoy y mañana fin de mes. El primero es que existe un decreto presidencial que suspende, suspendió una cantidad relevante de garantías de oportunidad de enfermedades, de las 85 enfermedades, incluidas en el régimen auge. Este decreto presidencial se va a anular, vale decir, un decreto nuevo le va a poner término, lo que quiere decir que a partir de la próxima semana todas las garantías auge, de enfermedades auge, de las 85 enfermedades, deben ser cumplidas de acuerdo a los tiempos, a las garantías de oportunidad que en el decreto del presidente de la República de julio del año pasado quedaron claramente especificadas. Y, por supuesto, el cumplimiento de estas garantías es exigible por la población, uno, y supervigilable, controlable, por la superintendencia de salud. Asimismo, en una circular vinculada a la alerta sanitaria, se instruyó que se dejaran de hacer cirugías electivas en todos los recintos públicos y privados de salud del país. Esta restricción va a ser levantada parcialmente a partir del día de mañana, en el sentido de que aquellas cirugías que sean cirugías mayores ambulatorias o que como máximo tengan una noche de estadía en el hospital, van a volver a hacerse, la limitación va a desaparecer y las personas van a poder recibir el tratamiento quirúrgico porque, que necesitan y por el cual han esperado a veces tanto tiempo desgraciadamente. Por el momento no se va a autorizar otro tipo de cirugías que pueden implicar ingreso a las unidades de tratamiento intensivo como manejo de la propia cirugía o estadías prolongadas dentro del hospital. Quiero recordar también que no hay ninguna limitación, prohibición para la actividad ambulatoria de consulta y aquí insisto en la preocupación que tenemos porque vemos que una cantidad significativa, no menos del 20% de pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, depresión, etcétera, han dejado de concurrir a sus controles e incluso algunos no han retirado los medicamentos que mantienen a raya estas enfermedades crónicas. En resumen, vamos a poner término al decreto presidencial que limitaba el cumplimiento de las garantías de oportunidad auge que las suspendía y en segundo lugar vamos a autorizar la realización de cirugías mayores ambulatorias que tengan como máximo una noche estadía en el hospital. La Sociedad de Anestesiología de Chile ha elaborado un protocolo que el subsecretario ha operativizado en el cual por supuesto para toda persona que vaya a una cirugía hay determinados cuidados que hay que tener entre ellos respecto a lo que mencionaba antes hacer un PCR para coronavirus por lo menos 48 horas antes para que alcance a estar informado de la cirugía por precisamente la posibilidad que una persona que va a una cirugía sea uno de estos casos asintomáticos a los que he hecho referencia.